El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha impuesto más de 10 multas al director de Sistemas Normativos Internos del IEPCO por no entregar en tiempo y forma expedientes de elecciones. La Secretaría General de Gobierno indicó que hay seis palacios municipales que se mantienen tomados por inconformidades en los resultados de sus elecciones. Irremediablemente, tras el gasolinazo, el precio del pasaje en Oaxaca sufrirá un incremento, sostuvo la Confederación de Trabajadores de México. Alejandro López Jarquín, presidente municipal de Santa Cruz, Jojoacotlán, puso en marcha obras de pavimentación en este municipio en sus primeros días de trabajo. Autoridades municipales instalaron al menos 50.000 metros cuadrados de lona sobre la avenida Oaxaca, donde será instalado el tianguis para el Día de Reyes.